¿Qué tal Youtube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y bueno, pues ahora les pongo esto Mi pequeña colección de consolas portátiles De Sega Ya hace tiempo un amigo me había Mandado un comentario de que mostrara Las dos consolas Y pues bueno, él las saqué Aunque Sega no tuvo gran variedad de consolas Porque fueron las dos únicas que relacionó Sega Entonces, pues fue Tuvo la experiencia de tener esto De crear unas consolas portátiles Y pues bueno Bueno, pues comencemos Comencemos con este que es el Sega Game Gear Esta consola se volvió en 1991 Fue uno de los rivales De Nintendo Game Boy Y también se dice que fue una de las primeras Consolas portátiles en tener Color y brillo Aunque también había otra consola que fue El Atari Lynx Que era una consola más grande que esta Esta también compartía Color y brillo Aunque bueno, no No fue un gran rival De Nintendo Game Boy Pues se mantuvo ahí Pues tuvo grandes exclusivas de este juego Pues de su misma librería de Sega Como Sony The Hedgehog Este, entre otras Versiones de Arcade Pero para esta consola Pues es una gran consola Pues es una gran consola No lo niego Y tiene grandes juegos Que fueron este Pues como les digo Exclusivos de esta consola También compartió Su rivalidad con el Atari Lynx Y otra consola que fue de TurboGrafx Que es portátil Pues ahí se dieron Estas cuatro consolas Pero bueno El ganador fue de esta generación Fue el Game Boy Entonces pues Sega Tuvo Experimentó La 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 cosa de tener una consola portátil Y bueno Pues fue una Una gran consola Que hasta el momento Pues se Se recuerda Dejo su legado Y ya en 1995 Se relacionó a esta Parece que Lo más fue Aquí en América Pues en todo el continente Americano Este es el Sega Nomad Este viene siendo Un Sega Genesis portátil Pero bueno Le pusieron en el Sega Nomad Como les digo En 1995 Fue relacionado Pues es una consola Algo grande Más o menos Del tamaño de esta Casi más o menos Tiene el mismo tamaño Hay que compararlo Si, casi Entonces este es Como un Sega Genesis portátil Pero bueno Le pusieron en el Sega Nomad Pues esta consola No le fue tan bien Porque bueno Su precio Una de sus Cosas que Tuvo que Se vendió algo caro Y bueno Otra de las cosas Que es el portátil Y bueno Se relacionó Nomás aquí En el continente Americano Yo pienso que Sega tomó De ejemplo Como la La consola Que les Mencionaba Que es el El TurboGrafx De De este De la marca NEC Pues al ver Que esa consola Al igualmente Que esta Podías ponerle Los Pequeñas Tarjetitas Que se llamaba New Cars Entonces la quitabas De la consola La pones en la portátil Entonces jugabas Tu juego favorito En una consola portátil Entonces Más o menos Tomaron esta experiencia Y pues bueno Crearon esta Que puedes poner Juegos del Genesis Aquí La diferencia Es de que Bueno No les fue tan bien Porque como es Toma mucha energía O sea Gasta más bien Mucha luz Por lo mismo De que es portátil Y todo ese tipo De cosas Entonces Crearon una Pequeña batería Que se conectaba Esto lo puedes conectar Directamente A Con un conector De energía Un eliminador También se puede Por ejemplo Pues es portátil Porque tu lo puedes Llevar a cualquier parte Y lo puedes conectar Directamente A la tele Hagan de cuenta Que es como Hoy en día Que puedes conectar Una consola portátil A la tele Y puedes jugar Tu juego favorito En grande También esta Una de las Que se llamó La impresión Fue de que Se podía conectar Un control Manual Del Sega Genesis Lo podrías conectar Aquí Y jugar tu juego Favorito Pues son Cosas algo extrañas Aunque también Este también Lo puedes usar Como control Algo extraño Y bueno Ya después Apareció Una compañía Que se llama Ad Games Que está creando Varios Consolas portátiles De diferente tipo Entonces Que en su memoria Tiene varios juegos Con licencia De Sega Entonces Por ahí He visto Varios videos De amigos De aquí De mismo De YouTube Que tienen Esa Esa clase De consolas Bueno Yo no la he adquirido Porque bueno No me ha dado Le he dado Pero he dado Otras cosas Para comprarlas Entonces más adelante Voy a ver Ahora si me hago Una de ellas Para ver que tal Y bueno Pues esta es una Pequeña muestra De estas dos Grandes consolas Que no fueron No fueron muy populares No fueron No les fue tan bien Pero bueno Quedó el legado De Sega En la historia De los videojuegos Y bueno Pues esta es una Pequeña muestra De estas dos Grandes consolas Y pues espero Que les haya gustado Y pues nos vemos Para la próxima En el siguiente video Hasta luego Y gracias